Es un audio que fue filtrado adrede, es un audio filtrado adrede, amigas y amigos. Y digo que es filtrado coyunturalmente porque preguntamos por qué no surgió el audio antes, por qué no se filtró antes y se filtró el día de hoy. Hay audios en la opinión pública que se filtran por terceros interesados y hay otros audios que se filtran cuando una persona en particular quiere que se filtren. Es el caso del director suspendido de la Lotería Nacional. Lamentablemente su perfil ha sido destruido y su futuro político quién sabe si también. Es un caso muy lamentable. Y este caso se le complica más, se le magnifica más con las declaraciones que ofreció al Ministerio Público la locutora, la locutora del sorteo, amigas y amigos, la presentadora del día de. Bueno, esta presentadora señala al director de la Lotería Nacional como parte del fraude y dice que le ofrecieron dos millones de pesos. Valentina Rosario Cruz acusó al recién suspendido director de esa entidad de ser parte de la trama que planificó el fraude en el sorteo realizado el pasado primero de mayo. Según el interrogatorio obtenido en exclusiva por Noticias SIN, la locutora relató al Ministerio Público que Luis Michel Dinsen le dijo en el ascensor que alguien se le iba a acercar y que le iba a hablar de un sorteo especial agregando que unos días después se le acercó una persona a quien identificó como Nazaret y le dijo que conocía al expresidente de Fenavanca, William Rosario, que es el mejor amigo del suspendido administrador. Él me dice que me quiere plantear algo referente al sorteo especial, es decir, usa la clave que me había dicho el administrador y fue cuando supuestamente le dio las instrucciones de cómo procedería el fraude. La conductora de sorteos desde inicio figura en la creencia interpuesta por la Otría Nacional y dijo que le ofrecieron dos millones, amigas y amigos, para que participara en la componenda, pero solamente llegaron a entregarle dos partidas de 7 mil y 15 mil pesos. ¿Cuántos encuentros asegurados tuvieron? ¿Quiénes participaron en esas reuniones? ¿Cuántas veces ensayaron? ¿Desde cuándo tenían su poder en el bolo predeterminado como ganador que supuestamente le dijo el suspendido director de la lotería tras destaparse el escándalo? ¿Qué respondió el director a Noticias 6N sobre las imputaciones en su contra? Dios mío, qué lío. Se le complicó la situación a este joven, a este administrador suspendido, el señor Dicen. Ya no hay forma de que él pueda salvarse en este proceso. Lo más seguro es que el Ministerio Público ya llegó a una negociación con la locutora y por eso ella está cantando de más. Está cantando más que el militar del caso Coral, Girón. Está cantando más que Girón. Y este caso pica y se extiende. No hay forma. Y tampoco hay forma de atribuírselo a la gestión anterior, porque el caso comenzó en el mes de marzo, comenzó todo este proceso, de acuerdo al no vidente. Lo que yo puedo colegir es que el Ministerio Público está buscando negociar con las partes para caer encima del pez gordo. En este caso el pez gordo es el administrador de la Lotería Nacional. Amigas y amigos, es el pez gordo. ¿Ustedes creen que este señor, el señor dicen, va a caer, lo van a procesar, le van a imponer medidas de coerción, le van a imponer la medida más gravosa que es la prisión preventiva, como el Ministerio Público la ha solicitado y se le ha impuesto a los otros imputados de los otros casos de corrupción, tanto el caso Coral como el caso Antipulpo, el Ministerio Público va a salir con la misma intensidad, con la misma pasión, con el mismo deseo. Creo que este es el momento de casarse con la gloria y de dar a entender que en República Dominicana existe real y efectivamente una justicia independiente. Esperamos que así como se trabajó con la gran pasión, con el gran deseo en el caso Coral, en el caso Antipulpo, también se actúe con la misma fuerza, con la misma firmeza en este caso. Y de verdad que esto va demasiado rápido. Esto va demasiado rápido. La gestión gubernamental no tiene nueve meses. El caso de Faña, por un lado, este caso, el de Kimber y la Ministra de la Juventud, entre otros, esto va demasiado rápido. Entonces, yo me atrevería a preguntar desde ya a ustedes, y pareciese una pregunta quizás absurda, en el primer año de gestión de Danilo Medina y en el primer año de gestión de Luis Abinader, ¿en dónde se destaparon más casos de corrupción? Tendríamos que preguntarlo o esperar que pasen estos cuatro años y ver, amigas y amigos, en cuáles de los dos gobiernos hubo más corrupción. Porque de verdad que esto pica y se extiende. Esto va demasiado rápido, amigas y amigos. Esto va demasiado rápido. Por ejemplo, ha salido ahora una foto del administrador suspendido, en donde supuestamente él sale en un motoconcho. Aunque él dijo que él aceptaba esto con mucha humildad, la suspensión. Pero hay una foto que está circulando también en las redes sociales. Vamos a pedirle a nuestro máster que nos la coloque, en donde él está en un motoconcho. está entregando al administrador actuante al nuevo teófilo y en la foto se ve saliendo en un motoconcho. Muchos dicen que esta foto es del año 2019. que esta foto es del año 2019. Dicen muchos. Sí, la foto está ahí. Está ahí. Yo se la envié. Pero vamos a tomar una llamada telefónica. Buenas noches. Adelante, hermano. ¿De dónde? De aquí en San Francisco, en la Corina, mira, todo siempre se ha seguido tu programa. Comunicadores como tú que hacen falta. Gracias, hermano. No te tiembles, puse a decir la realidad. Porque la mayoría ahora lo que tiene es un silencio. Como están cobrando todo, ahora no hay botella. Ahí. Entonces, mira otra. Cada vez que tiene un problema, van, tiran, y jalan uno del gobierno del pasado. Como para callar la cosa a medianoche como se mandó el presidente vigente. A ver, hay los temas de corrupción de ellos. El pueblo se está dando cuenta. El país del engaño que ellos están creando. No han pegado un globo. Gracias, Blasio. Gracias a ti por la intervención. Bueno, gracias. La gente puede seguir interactuando con nosotros y llamarnos a los teléfonos que están en pantalla. Pueden llamarme via WhatsApp, enviarme textos al 849-356-0101 y también al 829-366-5536. También al teléfono del estudio. Pueden llamarme y pueden interactuar con nosotros. Vamos a colocar la foto. Yo la envié. Ahí está la foto. Para compartir.